¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Era muy popular en México, y más en Monterrey donde vivíamos. Y nosotros teníamos creo que cinco o seis años y siempre íbamos a jugar ahí donde mi papá jugaba. Y sí, era un recuerdo, yo creo, de los más bonitos que teníamos desde chiquitos. ¿Cómo estás, hermano? Feliz. ¿Está bien? ¿Está bien? Empezamos desde muy chiquitos en Monterrey, como a los cinco o seis años en Caribú. Y después ya empezamos con mi papá. Mi papá fue nuestro entrenador. Jugamos juntos mucho tiempo, hasta que ya nos fuimos a Barcelona y ahí ya nos separaron. Cada uno se fue con su categoría. Giovanni. Tío, ¿vamos o qué? ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. ¿Cómo así? Deja el celular. Cariñitos, no que le peguen. No, voy a andar ya para empezar. Ya estoy. Pesado, güey. Me va a dejarle su bolita, le hablas ya. Joder. Y tú eres pesado. No, pero estamos entretenidos. También. Así andas tú. ¿Vieron? Ya, la primera pelea, hermano. ¿Vieron? De pequeño sí nos peleamos mucho. O sea, yo lo marcaba, le pegaba por todos lados. Casi lo hacía llorar. Imagínate, yo era pequeño y lo hacía llorar. No, pero no, no nos peleábamos casi nada. Cuando tuvimos la oportunidad de venir acá, no lo pensamos aparte porque, bueno, llevaba mucho tiempo fuera de nuestra cultura. Es cierto que no estamos en México, pero... Pero casi, casi. Casi, casi. Aquí es la segunda ciudad del mundo con más mexicanos, así que nos sentimos casi como en casa. Y aparte, jugando con mi hermano, en una gran ciudad, con una gran afición, en un grandísimo club, o sea, no podíamos darlo en ningún segundo, la verdad. Siendo el Galaxy, con tantos tofeos, que han venido grandísimos jugadores, estrellas, tuvimos la suerte de tener a Zlatan y Manoj, que es de otro nivel, y para mí Zlatan está jugando a su lado otra vez, que también tuvo la suerte de tenerlo en Barcelona y, bueno, se puede aprender muchísimo de este tipo de jugadores. Estoy feliz en esa ciudad con un clima maravilloso. con mi familia cerca. Me siento como en casa, ¿no? La verdad que estoy más que feliz de jugar con mi hermano, que es un sueño que siempre hemos tenido, de cumplir esas metas juntos. ¡Giovanni es un jugador diferente, que te puede matar un partido en cualquier momento! Es un jugador que a todo entrenador, a todo compañero le gustaría tener en su equipo y como personalidad, pues es un... ¿qué te puedo decir? Es tranquilo, le gusta mucho dormir. Tiene una calidad espectacular, una técnica envidiable, que muy pocos futbolistas ya tienen. Una gran visión de juego, mucha personalidad, mucha confianza. Un jugador diferente, ¿no? En su posición, pocos jugadores de su calidad de vista. Cuidado, no. Cuidado. 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 Y bueno, tiene la escuela de esos jugadores que están en ese nivel y cada día lo viene demostrando más. Para nuestro equipo, es un gran lujo contar con un jugador como él. Disfruta mucho su vida. En el buen sentido. Así, hermano. Vivo el momento, ¿no? Tenemos la bendición de haber explorado diferentes culturas, así que somos abiertos a todo tipo de cultura, la verdad. Estamos felices aquí en Los Ángeles. Creo que los futbolistas mexicanos se distinguen por eso. La calidad, también por la personalidad, por el carácter que tenemos. Técnica es lo que más nos distingue de las demás selecciones. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hace poco pasé por una lesión, desafortunadamente, y ahora estoy de vuelta. No porque pasó eso, ahora voy a limitarme, ¿no? Y pensar solo en el mundial, al contrario. Ahora es cuando más tengo que trabajar, cuidarme, obviamente, muchísimo más para tratar de llegarlo al cien por cien, ¿no? Sí, bueno, yo voy saliendo ahora de una lesión, pero bueno, desde que nada estaré ya jugando. Nunca nos había pasado y nos lesionamos justo en el mismo momento los dos. Nos tomamos este tiempo que hemos estado lesionados para trabajar todavía mucho más y regresar mucho más fuerte, ¿no? Estaré seguramente en mi mejor nivel. Este ha sido el año donde mejor nos hemos preparado los dos. Creo que al final los tiempos de ellos son perfectos. Falta poco para el mundial, si te falta muy poco, pero llegaremos en nuestro mejor nivel seguramente. Lo único que queremos es llegar bien, llegar sanos y con ritmo. Estar jugando ya con el Galaxy, ser referente del equipo y ser referente de la selección. ¡Gracias! 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 ¡Vengas, hermano! ¡Para que los hagamos famosos ayudes! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué quieren decir? ¿Unas palabras, por favor? Estoy orgulloso de estar aquí al lado de ustedes y pues en verdad que no pensaba... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué suerte, ¿no? Sin querer queriendo, ¿no? Sí. ¿Quieres una foto? Sí, por favor. Así, así, así. Así, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, eh! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! Un placer, hermano. ¡Gracias! Fue bueno este, ¿eh? Fue bueno. Fue muy bueno, güey. Lo teníamos ya planeado todo, en verdad. Ya estaba planeado. Mi pelo no está bien hoy, eh. La primera vez que pusimos la camiseta de la selección y a lo máximo que puedas pedir a un jugador. El hecho ya de estar en la selección siendo... Es un orgullo poder representar a tu país y bueno, es sudar la camiseta siempre con orgullo, ¿no? ¿Mi primer gol con la selección? Me acuerdo de mi debut, pero no me acuerdo de mi primer gol. ¿Y mi primer gol? Lo he tratado de pensar. Como nunca he metido, pues... Yo creo que no tengo ni más con la selección. ¿No has metido con la selección todavía? No. Güey, ya vas a meter en este Mundial, hermano. Ya voy a meter en el Mundial. ¡Vamos, México! ¡Vamos, Jonah! Es tu Mundial, hermano. No he metido ningún gol, eh. Vas a meter High Trick. High Trick. ¿Te imaginas? Ya me retiro la selección de este Mundial. ¡Qué grande! Es broma, es broma. Para cualquier jugador es un sueño, ¿no? Jugar un Mundial. Yo creo que es lo más importante que tengo a corto plazo. No he tenido la oportunidad todavía de jugar un Mundial. He tenido la mala suerte de que, bueno, uno me lo perdí por decisión técnica, el segundo me lo perdí por una lesión de ligamentos en la rodilla y me hice el dicho. Ojalá que la tercera sea la vencida y, bueno, pueda cumplir ese sueño de jugarlo y de jugarlo junto a mi hermano. Nadie sabe, ¿no? Hasta que el profe, hasta que la Liz te diga los nombres es cuando ahí sabremos si estaremos o no estaremos en el Mundial. Y ya cuando llegue el día de que saquen la lista, pues ahí sí me pondré nervioso y esperar que nuestro nombre esté ahí, ¿no? Puede pasar, puede pasar de que o yo no vaya y vaya mi hermano, que mi hermano no vaya o vaya yo. Nuestro deseo siempre ha sido estar los dos en la selección, poder asistir al Mundial. Ya falta poco. Falta poco para ese momento. Ese sueño que todavía no hemos cumplido, ¿no? Que yo creo que es ponerle la guinda al pastel, ¿no? Que es el único sueño que nos falta por cumplir a los dos, ¿no? Lo que es el único sueño que nos falta por cumplir a los dos, ¿no? Que es el único sueño que nos falta para cumplir a los dos? Gracias.